Yeah, a la casa, he creado en el movimiento, perdóname No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenían como calentarme Lo siento por apenas contarte, yo no quería lastimarte Y confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente Tan distante, las cosas cambian bastante, has llegado de importarme Yo no sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos, sin culpable aquí somos estos Pero ella no, no, no Y tú nunca tenías tiempo para tus encuentros La relación que iba tan lento y tú siempre tenías cuentos Yo no espero que te lo intento, de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, le pide a mí de pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes, y otra vez no lo hiciste Ella hizo lo que hiciste, no la culpa es a ella más Yo no sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos, sin culpable aquí somos estos Pero ella no, 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 no A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar, seguramente te va a hacer llorar Al que se dio cuenta lo que pasaba, se prometió que ya no estaba Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos, soy un culpable aquí somos los dos Pero ya no hay, yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos, soy un culpable aquí somos los dos Pero ya no, vale, suelta a la calle Ya que talento me usé a la calle Que si tú no querías colores, pues tomé tengo él Esto no es cual que quiere Esto no es cual, que es cual Vale, soy de la calle El rey de Ebro A la gaza, a la gaza Gracias por ver el video